Música Vamos para el mando. Bueno, vamos a hacer un tutorial para nosotros. Por eso, estamos muy felices de la música. La música es muy bien. Y, por lo tanto, la música ha parecido muy bien con la música. En realidad, en los últimos momentos, la música ha parecido muy popularmente en Bangladesh. Y, por lo tanto, la música ha parecido con la música. Y tú, en realidad, ha parecido muy como la música. Pero también te respondas en el arco de la música. Por lo tanto, ya que en realidad, muchos días que podríamos escucharlo. ¡Gracias! ¡Gracias! A7 A7 Em En句 A7 Cod A7 Pero si la primera mano en G, en la segunda, se lo que nos haces de hacer una nota en G. Es como un ejemplo en G, así que la primera vez en G se ha convertido en G. Entonces, con el gámara, se ha convertido en G. En ese momento, estamos a la primera, en G que es un ejercicio en G. En esa primera, la primera, la primera, se ha convertido en G. Así que la acta es la D majora y la D majora y la D majora Si la D a la nota, la D F sharp y la A Entonces, no se ha preso en la F sharp No se ha preso en la D majora Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es lo que pasa es lo que pasa es lo que pasa A majora G majora E minora E minora E minora es la A7 E change está muy bien A half waya A half waya No te ha preso en la música No te ha preso en la música Aunque se ha preso en la música Y la música Pero no te ha preso en la música Solo me voy a decir Like me, ¿qué es lo que pasa? Como te ponen En la música Como te ponen No tengo la música Así que como te ponen Como te ponen Lo que pasa es lo que pasa y 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